Otros 365 días para ser más culto, día 2, semana 36, literatura. Quien teme a Virginia Woolf, del dramaturgo Edward Alvey, ha sido aclamada como una de las grandes obras teatrales estadounidenses del siglo XX. Irreverente, absurda y vanguardista para su época, consiguió empañarla la hueña imagen de la vida doméstica que presidía la cultura popular estadounidense en la década de 1950. La obra de Alvey se centra en una pareja madura que bebe mucho alcohol y cuyos miembros se llaman George y Marta. Él es profesor de historia de una universidad pequeña y ella es hija del rector de la universidad. Una noche muy tarde llegan a casa procedentes de una fiesta universitaria, borrachos y lanzándose insultos. Marta, con desparpajo y aire intimidatorio, anuncia a George, irritado, que ha invitado a casa a otra pareja de la fiesta, un joven profesor de biología que se llama Nick y su esposa Honey, para seguir bebiendo. Cuando llegan Nick y Honey, Marta sigue en pie de guerra y se dedica a airear trapos sucios de su matrimonio y a provocar sin piedad a George delante del apuesto y confiado a Nick. La velada se prolonga en una larga noche de violencia verbal, franqueza sexual y juegos psicológicos meticulosamente coreografiados, todo ello mediante los crudos y brillantes diálogos de Alvey, en los que George y Marta intercambian insultos y humillaciones casi constantemente. Pese a su esfuerzo para mantenerse como meros espectadores, Nick y Honey se implican en la batalla de George y Marta y al final acaban aflorando dolorosos secretos que ambas parejas han tratado de mantener ocultos. En última instancia queda claro que la amarga discusión de George y Marta no es más que apariencia y que oculta el profundo amor que sienten el uno por el otro y la profunda tristeza por las frustraciones y decepciones que han vivido en su matrimonio. Una vez que toda la violencia verbal ha remitido, George y Marta no aparecen como dos monstruos imponentes, sino como una pareja muy humana, asustada por los miedos y los retos de la vida conyugal. Otros datos de interés. 1. La versión cinematográfica de 1966 de Quién teme a Virginia Woolf, protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton, tenía un reparto de únicamente cuatro actores y los cuatro fueron nominados para el Oscar. 2. A Albie se le ocurrió la idea del título de la obra por una pintada callejera que vio garabateada en el espejo de un bar en Greenwich Village, en la ciudad de Nueva York. 3. Quién teme a Virginia Woolf, fue la primera pieza teatral extensa de Albie. Sus primeras obras tenían un solo acto y la más conocida de ellas es Historia del Sur, de 1959. Gracias por ver y escuchar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!